¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Para mí, lo tenía que saber, pero es difícil, si hay que encontrar tu ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, mi ocasión y mi sospecha, con más ni un fascinante. Yo no sé ni el qué, yo no sé ni el qué, vos dirás, son intuiciones. Verdaderas alegras, pero voy a confiar en ti, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Alguien con toda mi ser puedo ver, y decir, y sentir, y vivir, y morir, y vivir. Alguien con toda mi ser. Alguien con toda mi ser. Una parte de mí Fuiste muy lejos No puedo detenerlo Trato de seguir Trato de ver sin ti el final, no es un problema que te hace esta pena Si yo fuera, no sé, jamás no lo podría entender Pero es muy difícil ver, alguien controla mi ser Puedo ver y decir y sentir, mi vida podría ser bajo tu influencia Bajo tu influencia, bajo tu influencia Bajo tu influencia, bajo tu influencia, bajo tu influencia Bajo tu influencia, bajo tu influencia, bajo tu influencia A si te sloques Bajo tu influencia Bajo tu influencia, bajo tu influencia ¡Gracias! Cuando tenga más pantalmas que llevar voy a saltar Haciendo orgulloso corriéndole a poco tu orgullo ¿Sabe que me vive en esa tonta de mi roca rollo? ¡Gracias! ¿Qué vas a sentir cuando lo tengan? Mirad esas que feliz ¡Hija de puta! Y donde sea prendido seguro voy a saltar Voy a saltar, madre, en tu orgullo, comiéndome tu coño y tu orgullo, saque de vivir en la exaquipi de mi roca rollo. Quizás te ames, ¿qué puedo hacer? Quizás te ames, cuando mañana, éxame la llen. Voy a saltar, madre, en tu orgullo, comiéndome de a poco tu orgullo, saque de vivir en la exaquipi de mi roca rollo. Es que es 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 mi roca rollo. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás te haces ¿Qué puedo hacer? Cuando mañana Está en el ayer Voy a saltar Adentro tuyo Comiéndome un poco tu orgullo ¡Saca y alivines! 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 ¿Por qué no quieres cantar a mí? ¿Por qué no puedes amar? ¿Por qué no quieres cantar a mí? ¿Por qué no callas todo el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no quieres dar a mí? ¡Pero sencillo! ¡Pero sencillo! Y si vayan a nadar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si pudiera sobre mi sangre, ven a mi ser en tu corazón. No hay fuerza alrededor, no hay emociones para el amor. Porque estamos en la calle, y la sensación, ven a mi ser en tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. Ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. En tu corazón, ven a mi ser en tu corazón. Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Hoy pasó el tiempo De volviendo tener Y a los ojos A los cabezas de género ¡Gracias! Ok, otro ramfán ¡Gracias! ¡Con ganan a chair! ¡Gracias! 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 No voy a pasar, no soy cara a jurar No voy a volar, yo déjala en tu bar Gozar, es tan parecido al amor 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 Gozar No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a parar No voy a parar ¿Para qué? No voy a parar Es lo que me da todo a la luz No voy a parar Esa diferencia al dolor Cuando piense de mí Cuando piense de todo lo que sí Cuando sueño al final Cuando sueño que todo, todo lo partí El gozar Es lo necesario, mi amor No voy a parar Esa diferencia al matar Al matar No voy a parar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chao, loca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nada que ver, nada que ser, solo quedan las películas negras, nada que ver, nada que ser. ¡Ve! Nada que ver, nada que ver, nada que ser, nada que ver, nada que ser. La vanguardia. Piensa en mí, piensa en mí. La vanguardia. 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 La vanguardia.